La actividad comercial y la actividad turística y la actividad cultural, sobre todo, está evolucionando de manera muy positiva en Cartagena. De hecho, estamos consiguiendo romper la estacionalidad, que era uno de los principales objetivos del Plan Estratégico de Turismo que hemos elaborado junto al sector. Y hoy hemos conocido que tenemos 256 desempleados menos que el mes anterior. Este dato es muy positivo porque si tenemos en cuenta la evolución que estamos teniendo y sobre todo el efecto rebote que suele haber cuando en el sector servicios se acaban las temporadas altas está disminuyendo. Por tanto, estamos ampliando la oferta cultural turística durante más meses del año y eso está teniendo un impacto positivo en la creación de empleo. Hemos bajado un 1,8%, más que la media nacional que ha sido un 1,2% y más que la media regional que ha sido un 1,3%. Por tanto, insisto, la tendencia es positiva. Nuestros planes estratégicos y el trabajo con el sector están dando buenos resultados.